Si sabes lo que estás buscando, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Ya sabes que tienes que ser selectivo, creativo y un poco provocativo con tus imágenes. Seguimos con el primer tema, cómo empezar a hacer fotografías de calle. Cómo hacerlo de la manera que nos sintamos más cómodos y es disparando a las personas que nos dan la espalda. Hemos visto el vídeo de los carteles, en el cual aprovechábamos unos carteles, tanto escritos como con imágenes, para fotografiar a alguien que contrastase con esos carteles. Hemos visto cómo salirse del patrón y ahora te quiero mostrar algo de similitud, de contraste y de juxtaposición. Es verdad que luego en lecciones posteriores vamos a hablar y muy a fondo de la juxtaposición. Recuerda que aunque estamos haciendo fotografías de gente que nos dé la espalda, todos estos consejos que estamos viendo nos vienen genial para gente que nos dé la cara también. Lo que estamos haciendo con esta primera lección es ganar confianza cuando estemos en la calle con nuestra cámara. ¿Qué entiendo por similitud en una fotografía? Entiendo por similitud en una fotografía al parecido que tiene un sujeto con otro sujeto que está más al fondo, o un sujeto con un objeto, o un objeto con un sujeto, o todas las combinaciones que puedas hacer con sujeto y objeto. Esos son momentos fotografiables. Te lo voy a explicar de una forma rápida. Si encuentras un señor muy alto y muy delgado que va de muy de negro y al fondo tienes un poste de la luz, pues hay una similitud que puede ser fotografiable. O si encuentras un husky siberiano con muchísimo pelo alrededor y luego te das cuenta de que al lado hay una señora con el pelo rizado y el pelo blanco, pues hay una similitud. Pues esos momentos son muy fotografiables y eso también lo podemos encontrar con gente que nos dé la espalda. En esta primera fotografía que te enseño, que vemos a dos personas que tienen un poco de alopecia. La señora está a la izquierda, hay una división del encuadre, son por las puertas, ya veremos en la lección siguiente la división del encuadre, y el señor que está a la derecha de la imagen, que también tiene un poquito de alopecia. Hay similitud entre ellos, porque los dos tienen una calva muy parecida, pero luego también en el fondo tenemos una similitud con las lámparas del restaurante. Pues ese tipo de similitud siempre es muy fotografiable y siempre gusta mucho al espectador. Ese tipo de similitud lo puedes encontrar también en los carteles que hemos hablado hace un par de vídeos. Si ves un cartel que dice o que pone cualquier cosa, párate un poquito a pensar, a ver qué es lo que puedes fotografiar con ese cartel. Pues lo mismo en este tema de similitudes. Cualquier cosa que puede ser similar a algo parecido o algo, ese es un momento fotografiable. Por contraste, entiendo la diferencia entre acciones, diferencia física, entre objeto, sujeto, sujeto, objeto, sujeto, sujeto, objeto, entre todo ese tipo de combinaciones. Si alguien está riendo y otro está llorando, es un momento de contraste. Ya verás en el tema de la juxtaposición un poquito más avanzado el tema este. Pero también podemos encontrar en personas que nos dan la espalda este tipo de situaciones, como en esta fotografía que te muestro ahora, que bueno, es en un servicio, después de hacer yo mi micción, pues me doy cuenta de que hay dos personas que están haciendo justamente lo contrario. Están haciendo el in and out, el dentro y el fuera. Y bueno, pues me llamó la atención y bueno, pues al final, como sabía que era un momento de contraste, pues muy rápido, saco la cámara. Muy rápido, además, es que no se dieron cuenta de que les hice la fotografía. ¿Te acuerdas de la invisibilidad? Pues seguramente cogí la cámara, hice que miré a otro lado y disparé. Luego en el ordenador, ya veremos en la lección de cómo editar las fotografías, cuadré esa foto hasta este resultado. Pues este tipo de contrastes son súper fotogénicos y nos cuentan una historia. Y encima nos hacen sonreír un poquito. Museos, bibliotecas, sala de exposiciones, conciertos, sitios donde se reúne la gente para ver cosas, son sitios estupendísimos para fotografiar. En esa siguiente fotografía, que está hecha en una biblioteca, es un centro de exposiciones realmente aquí en Hong Kong, y bueno, pues no sé lo que exponen, no sé si es caligrafía china o porque no entiendo un pijo, pero bueno, pues había muchos cuadros de escritura china y justamente esta señora da la sensación de leer justamente en el que no pone nada. Y no por hablar de esta fotografía, es por hablar de los sitios donde podemos encontrar estas fotografías. En los museos, por ejemplo. Había una fotografía de no recuerdo quién, que estaban en un museo donde había dos cuadros. Un cuadro era de una mujer y otro cuadro al lado que era de un hombre. Pues bien, en el cuadro de una mujer había un montón de hombres mirando. Y en el cuadro del hombre solo había una mujer mirando. Una foto muy buena, una foto con historia, una foto con significado, una foto que te está comunicando, una foto que te está diciendo algo. Por eso lo que te quiero decir es que en los museos puedes encontrar unas fotos muy buenas. Y siempre, ahí casi siempre, la gente que vamos a fotografiar está de espaldas a nosotros, porque ellos son los que están observando algo. Como en esta siguiente fotografía, que es muy similar a la anterior y muy simple. ¿Te acuerdas que te comenté de cerrar el plano? Bien con una pared, bien con un camión, bien con el horizonte. Es lo que tiene esta fotografía, que la hace simple, minimalista e impactante. No se ve nada más que un montón de caracteres chinos que vete tú a saber lo que significan. Me gusta mucho el tachón que hay en la parte central izquierda, como también el artista como que se confunde y lo tacha. Y me gusta el desenfoque que por casualidad, que por casualidad, por disparar rápido, tiene la señora. No se la ve muy enfocada. Pero ese desenfoque a mí me gusta mucho porque hace de la dificultad de entender este texto. Te vuelvo a decir que los museos son unos sitios estupendísimos para fotografiar. Ya sabes que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Así que cuando veas un museo, dices, bueno, pues voy a preparar mi cámara que seguramente encuentre algo. Termino con este vídeo y te invito a que veas el siguiente. Ya sabes, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y antes de que se me olvide... ¡Chch! ¡A darle duro!